Bueno, señores, estamos... Tremendo No la tapen con humo No muero Están sabiendo todo por qué No sé Why are we the ones who suffer? Por dime He won't be the one to cry Let's not kill the drama Let's not start a fight It's not worth the drama For a beautiful life Vamos a ir No queremos más No olvidemos Oh, oh, beautiful life No sé 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 It's not worth the drama For a beautiful life Vamos a ir No queremos más No olvidemos Oh, oh, beautiful life No No EG No ¿Qué? ¿Ah bueno? No, 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 no ¡Solta! ¡Solta!